A partir de esta semana, más de 500 familias de 11 veredas en Guapi, Cauca, tendrán energía eléctrica. La luz les llega gracias al convenio de interconexión eléctrica rural Línea Cauca-Nariño, fase 1. Y cuando llega la luz, ¡vieron la luz! ¡Vieron! 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 La inversión supera los 86 mil millones de pesos y beneficia a 514 familias que por primera vez tendrán luz y energía eléctrica en un severedad de Guapi, Cauca. Con este cambio se siente uno feliz porque uno ya puede comprar sus cosas, alguna cosa que necesite con energía porque allá yo tengo 75 años y no conocía energía como está permanente y me siento feliz los últimos tiempos. Ha habido un cambio. La iniciativa es del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pacífico y tiene el respaldo del Ministerio de Minas y Energía, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía Fenoge. Es la posibilidad de guardar el pescado, es la posibilidad de que los niños estudien, que los niños tengan internet. Nos decían ahorita, estábamos visitando una de las instalaciones, ya no tienen que ir hasta Guapi, ahora pueden hacer las tareas en la casa. Eso implica tantas cosas, la energía no es solo un bombillo, la energía son derechos, son oportunidades y son posibilidades de sacar adelante a los niños, pero también a todas las comunidades y a todas las poblaciones. Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para Desastres, también están comprometidos con Todos Somos Pacíficos, una política pública del Gobierno Nacional que busca impactar en el litoral pacífico departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Entran a formar parte de la transición energética en el país, con un servicio de energía digno, fiable y continuo. Además, entramos a un esquema que reduce los costos operativos y resulta así en un alivio económico para los usuarios. Este avance en las obras de energización también es un llamado de aliento a las partes involucradas en el proyecto para que sigamos trabajando ardua y comprometidamente en saldar las deudas históricas que tenemos como Estado con las comunidades del Pacífico colombiano. El presidente Gustavo Petro está comprometido con llevar el progreso a la Guajira y al litoral pacífico, regiones que históricamente han sido abandonadas por el Estado colombiano.